Jennifer López y Ben Affleck buscan ser amigos tras su divorcio. Aún hay mucho amor. Jennifer López y Ben Affleck están en proceso de divorcio, pero desean ser amigos. La diva del Bronx solicitó el divorcio el 20 de agosto, tras dos años de matrimonio con el actor estadounidense. Los hijos de ambos, de matrimonios previos, tienen una cercana relación y los actores fueron vistos muy cariñosos compartiendo con ellos el 14 de septiembre en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills, Una fuente reveló a Pupil que la actriz de la película Unstoppable y el protagonista de The Accountant 2 seguirán adelante con su divorcio. López es madre de los gemelos Max y M con su exesposo Mark Anthony y Affleck es padre de Violet, Finn y Samuel con su exesposa Jennifer Garner. Ellos quieren demostrarle a los chicos que las cosas son amigables, dijo esta fuente. Quieren seguir siendo amigos. Aún hay mucho amor. La razón de la ruptura fue diferencias irreconciliables. En pleno divorcio y negociando la separación de bienes financieros, desean mantener una relación armoniosa. Un divorcio nunca es fácil. Añade la fuente cercana a la expareja. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.